Música Buenos días Blackman, hoy es martes primero de octubre Soy Naomi Y yo soy Luna Y ese es tu boletín Blaze Hoy es el día de Disney, usa ropa con temática de Disney El miércoles viaja a Texas, usa ropa de campo y botas El jueves es Hollywood Boulevard, vístete elegante o informal El viernes es regreso a Blackman, es orgullo de Blackman o azul y anaranja Las entradas para los eventos de regreso a casa, espectáculo de variedades baloncestos Tres contra tres, fútbol con cinco contra cinco, palomitas de maíz y agua de película Kickball y juegos en la biblioteca estarán a la venta por tres dólares A partir del miércoles 2 de octubre Durante los cuatro almuerzos en el Snack Shack Las entradas solo se venderán durante los almuerzos miércoles y jueves Y luego durante el Blaze Bash, el día de regreso a casa Los asientos son limitados, así que consigue tu entrada temprano El equipo de fútbol Lady Blaze se enfrentará a Oakland en casa el martes 1 de octubre A las 7 para el partido de semifinal del distrito Y la noche de los niños planea estar ahí Todos los estudiantes de VHS tendrán gratis con edificación de estudiantes de VHS Club de Español, por favor comiencen a traer sus donaciones de dulces y bocadillos latinos Para el regreso a casa antes del jueves El equipo de softball Lady Blaze se está asociando con Marcos Pizza El lunes 7 de octubre para una noche de espíritu Donde una parte de cada venta irá a ayudarnos a realizar algunas mejoras para nuestra atleta Solo menciona al equipo o pide en línea con el código Lady Blaze Gracias Estamos emocionados de anunciar el inicio de un club de producción musical Aquí en la escuela secundaria Blackman La misión del club de producción musical es educar a los estudiantes sobre las oportunidades creativas y profesionales que ofrece la producción musical Si tienes curiosidad por hacer tu propia música, aprender a usar una estación de trabajo de audio digital y mezclar canciones, este club podría ser para ti Nuestra reunión inaugural será el jueves de 7 de octubre a las 3 y 40 en el SLR Jose estará vendiendo collares y gafas de sol rosas que brillan durante el almuerzo de octubre Los collares cuestan un dólar y las gafas de sol tres dólares solo en efectivo Que tengas un gran día y vamos Blaze ¡Haz contestado por favor! ¡De acuerdo! DC Gracias.